El sistema interactivo Transformemos Educando, entre sus elementos fundantes, tiene primero que todo conocer los contextos para que los aprendizajes sean significativos. Así nos acercamos a la educación de jóvenes y adultos y a todos los procesos de alfabetización después de investigar para conocer qué le interesa a la gente, cuáles son sus motivaciones. Posteriormente, se incluye a la comunidad dentro de los procesos de aprendizaje. Nuestros estudiantes aprenden en el aula, pero todos sus ejercicios de trabajo son en su comunidad y con su gente. Otro elemento fundamental es la tecnología, porque consideramos que en América Latina y el Caribe la tecnología y todos los avances de la informática son los llamados a ayudarnos a que haya equidad y a que haya igualdad, para que las personas tengan acceso a educación de calidad. En nuestro país, la experiencia se ha replicado en 23 entes territoriales con diversas etnias, entre esas, la etnia palenquera, donde se trabaja la educación en castellano y en la lengua palenquera, palenque es Patrimonio Oral de la Humanidad de UNESCO. Además, es posible replicar esta experiencia en cualquier país porque su base es la investigación de los contextos. Una vez que se conocen los contextos, se puede adaptar todos los materiales didácticos y toda la propuesta curricular de trabajo con las comunidades. Y un elemento básico que se puede replicar en todas partes es la continuidad, porque las personas que empiezan a ser alfabetizadas terminan su mínimo 12 años de educación básica con el sistema interactivo Transformemos Educando.